Santi Roca y todo su equipo En Deportescope, estar informado ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas al Deportescope de esta jornada de hoy viernes Es viernes, el cuerpo lo sabe, hay mucho deporte por delante Tenemos muchas cosas que contaros y algunas que se han despejado en las últimas horas Ya conocéis el desenlace del afer del campo de fútbol en el que va a jugar el Gandía mañana Finalmente será mañana, os lo hemos contado en nuestras redes sociales Ayer visitaron los técnicos de la Federación Valenciana de Fútbol Entre ellos, Juan Alcaraz, que es el delegado de los árbitros de la zona Y que determinaron, como no podía ser de otra manera, que se puede jugar el partido Lo único que tienen que hacer en el Rey de Corilla creo que es anclar las bases de las porterías y demás Cosa que entiendo que deberían de hacer para todos los partidos Pero bueno, en tercera división, las porterías, lo que es el soporte que hay detrás de la red Tiene que ir anclado, este y algún detalle más como precintar alguna zona para que no haya público entre los banquillos y demás Pues es lo único que ha tenido que hacer el Gandía, o que tiene que hacer el Gandía Ese partido se disputará la 5 menos cuarto en frente el Villarreal Y el Gandía que ha entrenado esta mañana sin más novedad que ver un poco el escenario de trabajo en el que se mueve ahora Adrián Ferrandis Que ha pasado de tener dos utilleros, un recogepelotas, un entrenador de porteros, un segundo entrenador, nutricionista, fisio y no sé si capellán A prácticamente estar absolutamente solo Es verdad que la lógica dice que el Gandía ha abaratado su nómina mensual Y que por lo tanto, salvo ese favorcillo que le han pedido al Beniopa De que les preste al utillero para que por las mañanas esté con ellos Entiendo que con retribución Pues lo demás se ha dejado como estaba Ya sabéis que se fueron dos jugadores y no ha habido recambios Acabó el plazo para poder hacer fichajes Salvo que se fiche a un jugador profesional que esté sin equipo Cosa que no va a ocurrir hasta que, si Dios quiere, se pongan al día Y el último en irse, el último en bajarse del barco Ha sido su jefe de prensa, José Ferruc Que desde ayer ha comunicado al club que no sigue Así que con ese panorama Imaginaros cómo se está trabajando en el Gandía Es bastante clarificador Debe de ser bastante clarificador para el Ibero Parry Y su microequipo que le va quedando Cuando vienen bien dadas Todo el mundo se quiere sumar a la fiesta Y todo el mundo quiere ir de cena Y cuando las cosas no vienen bien Pues en su libertad Cada uno decide tomar otros caminos Espero por el bien del Gandía Que el Ibero Parry solucione esta situación Lo espero de corazón Pero desde luego Que la cosa va tan lenta Y las sensaciones que nos llegan Son tan light Que ahora mismo Ya firmaría en un papel Que llegaran a final de temporada Habiendo un par de mesecillos Ya lo firmaría ¿Dónde habría que firmarlo? Madre mía Mientras tanto el equipo Intentando salir de la mala racha Que tiene en la mitad tabla Ni frío ni calor 6 puntos de la promoción 6 puntos del descenso 5 de los últimos 18 Ojalá mañana Ojalá mañana Cuando acabe el partido Los jugadores del Gandía Ya que es sábado Hay porrata en el Raval Y hay cabalgata El día siguiente Ojalá Tengan esta vez sí Algo que celebrar En preferente Tenemos un partidazo Juegan a las No lo he dicho El Beniopa por cierto Con el Safor Que ayer estuvo En el Tertulión Una representación De ese equipo de brasileños Son los grandes damnificados El Beniopa Tiene que cambiar su partido Que estaba previsto A las 5 de la tarde 5 y media Y jugará a las 7 Y el Safor Jugará el domingo Ha suspendido el partido De los juveniles Del Beniopa Y hay otro asunto Encima de la mesa Que parece menor Pero no lo es tanto El tema del vestuario En el Guillermo Lago El vestuario del primer equipo Sagrado Ahí no puede entrar nadie Pues en el Royce de Corella Después de la unificación Pues el Beniopa Se había hecho Un poco No diré el dueño Pero sí Había tomado posesión Del vestuario número 1 Pues el Gandía Ha dicho que quiere el 1 Y hay 4 vestuarios Para elegir Y no se han Descabalgado de ahí Y el Gandía Mañana va a llegar El primero Y se va a poner el 1 Gracia No les ha hecho Esto a los del Beniopa Mucha gracia No ha hecho Igual que ayer dije Que el presidente Se había mostrado conciliador Y que no iba a poner Ningún problema Hoy En el entorno Del Beniopa Hay morritos Por el asunto Del Banquillo Os hará gracia Pero en Beniopa Gracia ninguna Nos vamos a la preferente Porque a las 5 de la tarde Juegan los dos partidos En Muro Juega el Muro Se ríen por aquí Pero es verdad A ti te haría gracia Que fueran a tu casa Y te quitaran Imagínate Y viene tu cuñado Va a pasar el fin de semana Y te quita tu cama Va a ponerse él Hombre por favor Y es municipal Ni municipal Ni municipal Bueno Ahí tiene razón Que tengo aquí A Rodríguez Salón Preparando el Téctilión De aquí un ratito A las 3 y media En Comarcal Televisión Bueno A lo que íbamos Preferente Juega Atentos a este partidazo Porque la oyería Es como si fuera De la familia Hay 5 jugadores De la casa Bueno 5 personas De la zona En ese equipo El entrenador José Jaime Luego tenemos a Nico Chaffer Tenemos a Pantoja Y a los hermanos Escriba Esto decía Nico Chaffer Sobre el partido Porque se miden a La Font A partir de las 5 de la tarde Nico Chaffer Hola Santi Pues bueno El domingo Va a ser un partido Muy complicado Parece típico decirlo Pero La Font Vendrá a nuestro campo A no dejarnos correr A no dejar combinar En su campo Yo creo que vendrán A esperarnos un poco Que nosotros Pues bueno Si queramos Si queramos el balón Lo podemos tener En nuestro campo Pero en el de ellos No Ellos pues son un equipo Que defensivamente Estarán muy juntitos Las líneas muy juntitas Y no nos dejarán Prácticamente asociarnos Y bueno Nosotros pues Seguiremos nuestra filosofía Que hasta ya de hoy Nos ha ido muy bien Nico Chaffer ¿Cómo le echamos de menos? Y qué poco Echa de menos Nico Chaffer Al Gandía Qué poquito Está echando De menos Nico Chaffer Al Gandía Por cierto Felicidades a la familia Que creo que ha aumentado No de Nico Chaffer Sino de toda su familia Marc Fuster El protagonista Del penalti De la rabieta Ve así el partido Afrontamos otro Otro partido Muy complicado Con el loyería Un equipo que está haciendo Las cosas muy bien Con José Jaime A la cabeza Nico Franceschi Jugadores muy contrastados Y sabemos de la dificultad Que es como lo sabíamos La semana pasada El equipo está confiado Está con ganas De ir a más Nos vemos ahí en la pelea Que es donde queremos estar Y bueno Y aunque vamos con Algunas bajas Importantes en defensa Sobre todo Pero vamos sin complejos Y vamos a competir Y a sacar los tres puntos Sin complejos A competir Y a sacar los tres puntos Partidazo en oyería Domingo a las cinco de la tarde El Tabernes que juega A las cinco en Muro Y tenemos campeonatos De España De Atletismo Absoluto Hasta aquí Que Jopis está Y no a Martínez Y está la gran Judith Prats Que opta las medallas En lanzamiento de peso Esta es Judith Bueno Mi objetivo Para este fin de semana Es buscar podio E intentar hacer marca personal Ya que la semana pasada Pude conseguirlo Y bueno Un saludo para todos Los oyentes del Tertulión Pues muchas gracias Judith Luego vamos a escuchar A Inoa Martínez Que también va Y acude A ese campeonato De España Lo dejamos aquí Volvemos dentro de un ratito Con más deporte Con más información Si nos queréis seguir En las redes sociales O en Comarcal Televisión Ahí va el Tertulión Buen fin de semana Adiós Santi Roca Y todo su equipo En Deportescope Estar informado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!